Mi kiosco Un Mundo para TIC presenta Gente TIC Este es el soldado Dair David Dajer, que hace parte del batallón de infantería número 30 ubicado en Mitú, departamento de Baupés. A él la tecnología y el kiosco Vive Digital lo han acercado más a su tierra natal. Es algo muy especial para mí saber tocar ese instrumento en la costa, esto es una tradición, esto es muy bonito, porque eso va de generación en generación. Mi papá es acordeonero, mi abuelo fue a músico. Internet a un paso de tu casa. Gracias a la motivación de su gestora, encontró en el kiosco Vive Digital un lugar de aprendizaje y crecimiento artístico. Como hay un acordeón, entonces a él le interesó mucho aprender a tocar el acordeón y empezamos a ver los tutoriales, o sea, él fue desarrollando esa habilidad que tiene. Yo realicé este proceso con Dajer, enseñándole a manejar el computador, enseñándole a manejar el internet, como asesorarlo, como explicarle, mira, se entra así a la página de YouTube, mira, se utiliza así el internet. Con los videos, tutoriales e internet, el repertorio de este soldado y músico está creciendo. Me ha ayudado mucho manejar cómo buscar una página, cómo saber, cómo buscar, yo estaba estudiando aquí en MeToo y ella me ayudaba a buscar tareas. Hay cosas que uno no entiende y en el internet se ayuda a desarrollar más la mente. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital. ¡Suscríbete! Y sí, 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 sí.